a mi padre tengo mi pertenencia entonces él no tiene derecho a un enemigo trabajaba con el problema tu madre justamente dice que quiere que te dejen detenido porque ya no puede decir a él tiene que estar preso tu madre tiene temor de ti tiene que no sé cada vez que yo paso por la calle y yo no te digo que me va a matar a mí a la mamá hay papá y a mis cinco niñas entonces yo no puedo creer que ella tuvo así yo voy a poner la querella porque se le ocurre con mis hijos tengo que responder por eso tiene la persona para mí la de mis hijos de su madre esa persona agresiva en su sector con un sabillo sí ha tenido otra situación van varios ya si llevando a ese que es pura la situación yo te espero que si lo dejan suelto cuando viene a mí me queman los niños la persona está pesada a mí me queman los niños como se llama no 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 no